Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chica de me Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer le pide, pues yo le voy a dar Y eso es la lucha, acá ya aceléralo Todo el mundo está bajo y se mide, se buri, pégalo No me maten la vibra, acá origües a teo No hay de esa zona, mami, como ese teo Tú sabes quiénes son, me resuelto el montón Bendiga el reggaetón, no me Hasta abajo así soy yo, yankee pastas, muy frío Bajo fuerte como ron, pala con mi pantalón bailando Reggaetón, no se lo va a negar Si la mujer le pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, let go No se lo voy a negar